A ver chicos, buenos días, bienvenidos los estudiantes del cuarto grado de primaria del Colegio San Juan Bosco. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de las mayúsculas. Atención, las mayúsculas. Iniciamos, vamos a leer y analizar el siguiente texto. Dice así. El Colegio San Juan Bosco fue, está situado en Vitarte. Los estudiantes del cuarto grado, Julio, Alicia, María y Luis, están muy atentos. A ver, en este texto tenemos unas letras que están de color amarillo, ¿cierto? Son las mayúsculas, se las presento. Tenemos, por ejemplo, cuando inicia el texto o párrafo, iniciamos con mayúsculas. Seguidamente, los nombres de personas o instituciones se colocan con mayúsculas, como San Juan Bosco. La ubicación o sitios también se colocan con mayúsculas, como por ejemplo, Vitarte, terminado en punto. Seguimos esta parte y tenemos otro párrafo, también inicia con mayúsculas. Y tenemos los estudiantes, Julio, Alicia, María y Luis, que también inician con mayúsculas. Entonces, chicos, tenemos que las mayúsculas. Vamos a leer esta pequeña descripción. Las mayúsculas también se tildan. Por ejemplo, la palabra mayúsculas, que la tenemos acá en verde, o la tenemos acá en mayúscula. Acá minúscula y acá en mayúscula. Miren, las dos tienen su tilde. Las dos se tildan. Así la palabra esté escrita en mayúscula. Ok, las mayúsculas se usan en, primero que todo, nombres propios. Como por ejemplo, nombres de personas, instituciones y lugares. Nombres de personas tenemos Maribel, María, Yadela, Angelina, Manuela. Tenemos instituciones, como por ejemplo, tenemos los museos, los parques, tenemos lugares. Tenemos lugares, como por ejemplo, Francia, París. Un momento, estamos en la grabación, por favor. Tenemos la utilización de las mayúsculas en seudónimos apelativos hipocorísticos, como por ejemplo, el libertador Simón Bolívar, se escribe con mayúsculas. También se utilizan para cargos dignidades importantes, como por ejemplo, el sumo pontífice, que es el padre, el papa, de la iglesia católico. Ok. Tenemos también nombres de divinidades, como por ejemplo, Dios, Yahvé y Alá. También lo utilizamos en números romanos, como por ejemplo, este que tenemos acá. Las mayúsculas también se utilizan en atributos referidos a Dios, a Jesucristo o a la Virgen, como Cristo, Inmaculada, entre otras. Estos atributos también son los pronombres referidos a la Virgen o a la Divinidad. Continuamos con este texto. Atentos, que voy a preguntar. Dice así. Yanela, enciende tu micrófono y me ayudas a leer, por favor. ¿Qué dice acá? 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 Gracias. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Yanela. A ver, Antonella. Cienes tu micrófono, por favor. Antonella. Antonella, corazón. Loreli. Ok, corazón. En este texto, ¿dónde tenemos mayúsculas? A ver. En mamá, por ejemplo, acá, mamá. ¿Es inicio o culminación de párrafo? Acá. Mira, mamá. Con mamá inicia el párrafo. Muy bien. Acá, porque es el título. Por ejemplo, acá. Exacto, exacto. Y Alberto es un nombre de persona. Por lo tanto, se escribe con mayúscula. Muy bien. Tenemos por aquí, después de un punto, se escribe con una mayúscula, iniciando los párrafos. Muy bien, gracias, corazón. Tenemos también, punto y seguido. Después del punto, inicia con mayúscula. Mayúscula. Excelente. Excelente. Ok. Vamos a ver algunas reglas para el uso de las mayúsculas. A ver. Brianna. Enciende tu micrófono, por favor. Acá, mi amor. Léeme esta parte. Dime otros tres nombres propios. Que se escriban con mayúscula. Nombres propios. Puede ser el nombre de tu mamá, de tu papá, tu nombre. Nombres propios. ¿Cuál es tu nombre? Exacto. Muy bien. ¿Alguno más? Catalina. Gracias. Gracias. Entonces, tenemos ya identificados cuáles son los nombres propios. Alexis. Muchas gracias, Brianna. Alexis. ¿Me puedes leer esta, por favor? Hipocorísticos. Ok. Muchas gracias. Entonces, tenemos seudónimos, como por ejemplo, Beto, Alexandra, le dicen Alex. A ver. Alexis, ¿tú tienes algún seudónimo? ¿Tú tienes algún seudónimo? Ok. Se llama Alexis. Su seudónimo es Alex. Muy bien. Gracias, Alexis. Angelita. Corazón, léeme acá, por favor. Cargos. El mandatario juramentó en la municipalidad. A ver, ¿qué otro caso importante o cargo importante tiene acá el presidente? Puede ser. Entonces, acá podemos, el presidente de la república habló sobre el COVID. Entonces, acá, porque él tiene un cargo importante, se escribe con mayúscula. Muy bien, muchas gracias, Angelita. Ok. Nombre de divinidades. A ver, chicos, su micrófono, por favor. Ok. Nombre de divinidades, como el hijo de Jesucristo. Bien. Números romanos. También tenemos atributos referidos a Dios, como Jesucristo, Virgen, otras divinidades. Muy bien. La letra inicial de la palabra, que sigue a los signos de interrogación y exclamación, se escribe con mayúscula. Como por ejemplo, ¡qué divertido! Hoy empiezan las clases. Muy bien. Y después del punto, y seguido, y del punto y aparte, como lo vimos en el texto anterior, también se inicia con mayúscula. Como por ejemplo, entre sueños le escuché, me levanté, me sentía algo nervioso. Muy bien, chicos. Después de los dos puntos, parasitas textuales. Como por ejemplo, mamá abrió la puerta de mi cuarto y dijo, Alberto, ya es hora. Muy bien, chicos. Veamos. Veamos. Kaori. Kaori. Corazón. ¿Me puedes leer estas cuatro primeras? ¿En qué se utilizan las mayúsculas? Adelante. Ok. Y acá. Y acá. Divinidades. Muy bien, corazón. Muchas gracias. Ok. Continuamos con María Chachi. María. Acá. ¿Qué? Adelante. Adelante. Muchas gracias, corazón. Excelente, María. Vamos a practicar. Continuamos con Manuela. Manuela. Iba tu micrófono. ¿Cómo se llama este chico que está acá? Vamos a observar las imágenes y menciona el nombre de cada una de ellas. ¿Cómo se llama él? A ver. ¿Cómo se llama él? Manuela. A ver. ¿Alguien sabe cómo se llama él? Es un jugador. Farfán. Farfán. Farfán, excelente. Muy bien. Se llama. Farfán, su apellido. Entonces, Farfán, ¿con qué? Se tiene que escribir con su letra inicial. A ver. Con mayúscula, entonces, Farfán se escribe, atención, Farfán se escribe con mayúscula. Y acá él sería, ¿cuál sería su nombre? ¿El Papa Angelina? Ok, listos. El Papa Francisco. Muy bien. Entonces, el Papa Francisco, Lorelis, el Papa Francisco se escribe con mayúscula o minúscula. Con mayúscula, excelente. Muy bien. Excelente. Practiquemos acá. Sayuri. Solamente es Sayuri. Adelante, Sayuri. Corazón. ¿Qué es esta imagen que tengo acá? ¿Quién es él? Jesús. Y Jesús se escribe con mayúscula o minúscula. Mayúscula. Excelente. Sayuri, gracias, corazón. Vamos ahora con Teiri. Cienes tu micrófono, Teiri. Corazón. ¿Qué tenemos en la segunda imagen? Estos son números. Números romanos. Y los números romanos se escriben en minúscula o mayúscula. Excelente. Gracias, Teiri. Muy bien. Continuamos ahora con Tiago. Tiago. Excelente, Tiago. Gracias. Muy bien, chicos. Estamos en la grabación. Un momento. Vamos a culminar. Ahora vamos a continuación a trabajar con nuestro libro de actividades. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.